Me canse de decirle que yo sin leña de perna muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte quise hallar el olvido No les he localizado Pero aquellos mariachis y aquel tequila te hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el viento en los ojos alcé mi copa y brindé con ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquel de anoche Perdiera su amor Ay, quedó, sí, señor Gracias, muchas gracias El do Un autógrafo de carlitos velos ¿Dónde vamos? Oiga, me regalo una agüita Oiga, me regalo una agüita Oiga, si no moleste Ya la voy a dar Ay, ay, ay No, no, no No, ya sé que la toallita mejor Y pues no, 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 no No, no, no No, no, no No, no Muchas gracias Gracias Te digo a tu compañero Vámonos a navegar A ver qué llega primero Al otro lado del mar Y te suelo 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 Me pecaron las abejas Pero mejor mi almanal Y te suelo 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 No, 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 no Y te suelo y te suelo Veracruz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.